Carlos, qué alegría y sorpresa me ha dado el enterarme de que vas a ser parte del cuerpo pastoral del arco. Alegría porque eres mi hermano y te aprecio y eres mi amigo. Y me gozo cuando a mis amigos les va bien y empiezan nuevas etapas desafiantes como esta. Aunque la sorpresa creo que me la puedo ahorrar porque dice la palabra que los llamamientos de Dios son irrevocables y creo que vemos aquí el cumplimiento de esta palabra. Dios te llamó, esto lo creo, aún recuerdo esa foto donde estamos como el primer cuerpo pastoral de América Sur donde tú estabas y veo que el Señor es fiel, que Él cuando quiere conseguir algo, Él lo consigue y hoy es una prueba de esto. Te aprecio mucho que el Señor te bendiga, bendiga a tu familia, a tu esposa, a tu hijo y que en esta nueva etapa hay ese entusiasmo divino en tu corazón para avanzar en lo que Dios ha puesto adelante. Que el Señor te bendiga y bendiga a todos los que Dios ponga en tus manos en este nuevo ministerio. Un gran abrazo.